Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de GTA Liberty City Stories Estamos aquí para continuar obviamente con la historia de Tony Cipriani Hoy nos encargamos, hoy nos, bueno me comprometí en el capítulo anterior que vamos a comenzar las misiones con la mamá de Tony Me están llamando, no sé quién puta me llama, me imagino que alguien interesante, ¿no? Alguien que me va a dar trabajos, ahorita me vuelven a llamar, ya sé, ahí está, me llaman, vamos a ver quién madres es, a ver Ok, pues mi amiga María, María María, María la que nosotros conocemos después en GTA 3 Se le nota, se nota que es bastante más joven, o sea en la voz, es pura voz de niña la verdad Bueno entonces no sé, vamos donde María o hacemos una misión con la mamá de Tony No sé, no sé, pues sí, pues ya que estamos aquí, hagamos la mamá de Tony O sea hagamos una misión con la mamá de Tony y después nos hacemos una misión con, vamos a Andemaría Y si algo después continuamos con Salvatore Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice? Snappy Dresser ¿Qué? Es mí, estoy de vuelta ¿Oli? ¿Dónde has estado? No sé nada más. Tensa, pues, Madre Cora es una casa Pero no espero también No sé, Madre Y aquí es para vender sus fuertes, es la mejor en la ciudad ¿Casa? Pero, mamá, Casa no es ningún buen hombre, es un perverso Eso es solo un rumor malo, ¿qué tipo de hombre eres, Cody? Bien, mamá, lo que sea que digas Quizás voy a dar Giovanni una llamada, ver con lo que está en el lugar Ok, bueno, o sea, no ¿Ve a tu piso a recoger la cámara? ¿What? No, demuestra a la mamá que Giovanni Casa no es un buen tipo Ok, ok, ok O sea, como tal una misión así que tú digas Wow, qué misión, ¿no? O sea, ella como tal no nos dio nada, ninguna misión Pero bueno, vamos a ver Vamos a utilizar la cámara, interesante Porque, o sea, lo de la cámara fue algo que Creo que los de Rockstar agregaron en GTA San Andreas Si no estoy mal Y es interesante O sea, es que siempre me da curiosidad Porque como este juego salió después de GTA Creo que este juego salió después de GTA San Andreas Entonces como que es raro, es raro Que ver cosas Porque es que el juego se ve muy como GTA 3 Entonces se me hace raro ver cosas que se agregaron después Que, digamos, después en otros juegos Y se me hace raro ver esta ciudad Y que haya carros O sea, que haya carros Que haya motos O sea, que podamos cambiarnos de ropa Aunque en el GTA 3 se podía cambiar uno de skin, ¿no? Si no estoy mal Pero igual, o sea, no era algo como que fuera en el juego Sino que era en el menú del juego Que podía uno cambiar de skin Si no estoy mal Yo creo recordar que uno podía cambiar de skin Pero no me acuerdo No, 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 no Por favor, dime que no Dime que no, dime que no Dime que no, dime que no Por hacer este maldito salto de miércoles A ver, ¿dónde vive casa? O sea, bueno, ¿dónde es el negocio de casa? Dijo que La mamá nos estaba diciendo que O sea, nuestra mamá mejor dicho Metámonos en personajes, por favor Esto nuestra mamá nos estaba diciendo Que casa tiene un lugar de salchichas O sea, vende salchichas Y que supuestamente son las mejores salchichas De Liberty City Vamos a ver que tiene Que tiene casa Ok Sigue a casa Pero no te acerques mucho Ok De mimitos me imagino que se refiere a No te acerques demasiado No hay un asustómetro Un asustómetro como las misiones de GTA 3 El asustómetro no existe en este juego ¿O qué? Pero mimitos me imagino Ya me imagino que son los mimitos Maldita policía de mierda Por favor, ¿te puedes...? No ¡Maldita sea! ¡Dios! Y ahora me persigue la policía Y tengo que hacer esta misión de miércoles ¿Dónde hay estrellitas? Es que me acabo de joderme la misión Por el maldito policía ¿Dónde está casa? No lo vi O sea, ¿dónde carajo se fue? Misión fracasada Mejor, mejor Ok, volvemos aquí Vamos a ver Otra vez ¿Qué sigue? ¿Quieres mimitos? ¿Quieres mimitos? Ya lo sé ¿Qué te voy a perseguir? Vamos Creo que tengo ganas de mimitos Ok No sé qué son mimitos Pero lo puedo suponer A ver, la vez pasaje me perdió Así que tengo que tener cuidado Coge para ese lado No te acerques demasiado Ya sé que no me tengo que acercar demasiado A ver, a ver Con cuidado Es que la vez pasaje me perdió No sé por dónde cogió Dios, eso me disparan estos perros Corre, 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 corre Corre, va para allá Va para allá Va para allá Dios Con cuidado ¿Dónde coge? Ok ¿Dónde coge? Va para allá No, para el otro lado Ahí está ¿Dónde cogeó? ¿Dónde cogeó? Ahí está Ok, ok No puedo perderlo Ok, ok Da la vuelta No me gusta porque Por estas calles me disparan Así que No me encanta Pero bueno ¿Qué le va a hacer? Epa Paro ahí ¿Por qué paro? Epa Epa Ok No te acerques a casa Podría ser una oportunidad Para No te despegues de casa Podría ser una oportunidad Para tomarle una foto Ok Tengo que tener cuidado Espera Para otro lado Ahí está Ok Coge para allá A ver Con cuidado ¿Dónde madre Se va a meter este men? Lleva varias O sea No lleva Solo una compañía Lleva unas cuantas Mínimo dos ¿Dónde va este men? Con cuidado Que estamos acercándonos demasiado A ver Camarita Epa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Será que mete A este estacionamiento? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta No, no, no Ah, epa Se está metiendo por allá Al bosque ¿Y ahora? No te acerques a demasiado A casa Si olerá Epa, epa, epa ¿Y ahora qué? Acércate a la casa Acércate a la foto Comprometedora Ok Eh Para enfocar Ok, ok ¿Ese men se está moviendo? Sí, se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Espera, espera, espera Estás muy cerca de casa Espera, espera, espera Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Con cuidado O sea, no sabía que tenía Que tenía que acercarme Más o menos a pie, ¿no? Dios A ver, a ver, a ver ¿Cómo le tomo una foto A este pego? Espera, primero Primero Ahí está Dejemos un poco la cámara Ahora Apunta Y... Fotico Ahí está No te acerques demasiado A casa Eh, acerca el zoom ¿Cómo hago zoom? Así Dios, Dios, Dios Demasiado zoom Ahí está Unita más Son tres fotos O sea, puedo tomar Tres fotos, digo Ahí está ¿Cómo? Vamos a ver entonces Cómo es esto Voy a... Camarita, ven aquí ¿Será que me tengo Que acercar demasiado? Espera, voy a acomodar Esto Listo ¿Qué tanto me tengo Que acercar? Mientras empocas En la cámara Pellizca Ok Empocas con la cámara Ok ¿Dónde es que está Este perro? Está por acá Míralo Míralo Pero, o sea No entiendo Voy a tomarle una foto Desde acá a lejos Como lo hice la vez pasada No te acerques demasiado Ya sé, hermano Pero, pero A ver, voy a tomar Intentar tomar la foto Desde acá Bueno, primero Quiero ver algo yo, ¿no? Es que ¿Qué es lo comprometido? ¿Será que tiene que ir Bien, bien En el zoom? ¿Sí? A ver, ahí ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios, Dios! No me mires Ok, ok Vamos Vamos, vamos, vamos Madre Ahora no me voy a atacar, ¿no? No, no ¿Será que me persigue? Tendría toda la lógica Lleva la foto a la casa De yo no sé quién ¿Y él? ¿Y él? Ya se fue Ya se fue aquí Bueno, pues yo me voy En mi carrito Vamos a completar esta misión Espero que no me haya ¡Epa! ¡Epa! ¡Dios! Vaya fallito, ¿no? Ok, espero que no me haya Joder la vida Espero que esto sea Solo ir a entregar La foto y ya No vaya a haber No vaya a haber ningún inconveniente No vaya a haber ningún inconveniente No vaya a haber Los más inconvenientes De los que ya Ha habido en esta misión Bueno, puedo irse Puedo seguir derecho Puedo seguir derecho Y después nos hacemos entonces Una misión La misión con Maria Con Maria Con Maria Con Maria Con Maria ¡Epa! Con cuidado No, no te vayas a voltear No, por favor No te chiques 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 Quiero coger Quiero volver a coger una moto La verdad Me gusta muchísimo más andar en moto Que en carro Es mucho más cómodo para mí ¡Dios! Voy volando ¡Voy volando! ¡Dios! ¡Sí! ¡Madre! ¡Vamos! 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 A ver qué nos dice nuestra madre Dios Es Brancón No ¡Igh! Vaya conducción tan cabrona, ¿no? A ver Ahí está mi carro Creo que dejará al rato Ahí está Perfecto Doble estacionamiento de carro Y vamos a mostrar La fotirris Espera, espera Por aquí no puede Mostremos la fotirris Lo que nos dice nuestra madre ¡Hey, ma! ¡Vale a mi foto! ¡Es de tu buen hombre Giovanicasa wearing a ¡Dios! 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 Altar, 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 altar. Altar, 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 altar. Projeceré para entrar en el carril de la red de la red. Típico hombre Quiero ir a comer Y tú estás dirigiendo Así que me ayúdame Voy a tener algo divertido Incluso si te ha matado Solo necesito terminar Estoy listo Eh, mierda Estoy hermosa Vamos Tony Dijo que en coche Ah no María Imbécil Que la que yo estaba pensando Era Mercedes María es María es la de G.T. de San Andreas No me jodas María Se llamaba María esa vieja La que después traiciona Cloud the Speed No ¿Era María? Obvio era María ¿No? Obvio era María Dios no había quedado en cuenta Y si es cierto que eso yo Lo había visto en algún lado Que ella Bueno ella de hecho Lo dice en G.T. de San Andreas Puede ser Que ella se va Con Cloud Cuando aparece Cloud Y ella en G.T. de San Andreas Eh, aparece que ella estaba Que ella se iba para Liberty City ¿No? Porque G.T. de San Andreas Es el juego más antiguo Digamos de De los primeros G.T.A Eh, vamos Vamos a ver en este carro Y También en San Andreas En el G.T.A ¿Qué G.T.A es que es? En el G.T.A Había un G.T.A En el que ella mencionaba Que había estado en Liberty City O sea que había estado Sí, sí, sí Que había estado en Liberty City Pero que no era Bueno, no sé Vámonos A ver Vamos a ver qué nos dicen Es María No me acordaba Yo pensaba que era otra Ok María tenía relación con Salvatore O sea, yo pensaba que era Mercedes Mercedes No, no María Epa Esto tiene pinta de que va a robar a alguien ¿No? No sé Vamos a ver igual Sí, 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 sí Ah, espérate Solo una estrellita Una estrellita Me la libero rápido Eh, pero sí O sea, seguramente Epa, epa ¿Por qué me hispanan tanto? Porque Epa, epa, epa Policía, policía, mierda Aquí hay una Aquí hay una estrellita esta De policía Que me ayuda A quitarme la policía Ah, no, estaba aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Según yo era Yo estaba ahí Bueno, vamos a ir painting Entonces, ¿no? Igual es una estrella Debería ser fácil quitarmela Pero No parece que vaya a ser tan fácil ¿No? A ver Eh, María María, María Interesante Seguramente ahora nos va a dar misiones ¿No? Nos va a dar trabajo ella Interesante Oye, María es Viejísima entonces, ¿no? ¿Así lo piensas? Porque Aquí ya Aquí ya se ve Más o menos adulta Y No sé Se ve vieja Qué divertido Pero ahora tengo que coger Algunas cosas Ok, más trabajos Lleva María a la tienda ¿What? Pero y esta misión ¿Qué carajo es? O sea Estoy haciendo de chofer de María ¿No? ¿Por qué me persigue otra vez la policía? No, 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 no No me jodas Volteate, volteate, volteate Volteate, volteate Volteate, volteate Voltear los carros Epa, porque es que este carro Se va Se va para un lado a lo tonto O sea, se va rapidito a lo tonto A ver, a ver, a ver ¿En qué tienda? Pero, pero, pero ¿A qué tienda? ¿A dónde voy? Espera, espera Volteamos aquí No, porque ¿Qué hago? Vamos, volteamos aquí ¿Una tienda? ¿Por aquí hay una tienda? A ver ¿Ve? ¿Ve? ¿Vinco? Arriba hay un letrero de vinco Que es la tienda de ropa Ojalá hubiera un vinco aquí Por cambiarme de ropa Ok, era aquí A ver Ok, va a robar más ¿No? Te digo que no tengo nada hidden up there Get the hell off of me Stop, V Get me back to my house No, 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 no No, 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 no Rápido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, maldita sea Pero esto que es Ok, otra vez aquí, otra vez Aquí, otra vez No, no, bueno, ok Aquí estaba la estrella Acabo de pasar por aquí Y aquí estaba la estrella Vamos, la estrella que necesito Ahí está Listo No te vayas a dañar carrito Pero hay que coger algunas cosas Ok Bueno Cogí un carro de estos De los Sentinel Porque es como El carro Uno de los carros más blindados Que puedo conseguir Entonces Vamos a ver Vamos a ver Si logro Logro no morir En esta misión Vamos Que ya sé que no tengo que apagar el motor Que al estar va a venir un men Y me va a disparar Y me va a joder la vida A ver Espero que esta Que este sea la última Que no haya más Rapidito porfa Porfa, porfa Porfa, eso Súbete por ese lado Y vámonos Vámonos No, siempre me pinchan una llanta Y yo creo que siempre Eso está scriptado Me va a pinchar una llanta Así o sí Dios Y me jode la vida básicamente Necesito ir al pain No, no, no Dios Corre, corre, corre Es que no hay más estrellas O sea, no conozco Donde hay más estrellas De esta de De la policía Para poder librarme Me toca ir sí o sí al pain Vamos Ten cuidado Vamos Por lo pronto No ha habido muchos inconvenientes Maldito trueno de mierda A ver No, no, no No te vayas Maldito carro de mierda A ver, a ver No, no, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Por qué me disparan tanto? Vamos 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 Porfa, porfa 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 Tony, honey I had a great time today Maybe you can drop by later And we can have some more fun See you later Hands Ok, listo Si me dan misiones Pero bueno Voy a dejar el capítulo Ya por aquí Y al final no alcance A ser una de Salvatore Porque me tocó repetir 37 veces Todas las misiones Que hicimos hoy Que fueron dos apenas Pero bueno Voy a dejarlo por aquí Ya Dios Que no te atravieses Yo fui el que me atravese Ya lo sé Pero no más El caso Que sí Que voy a dejarlo por aquí Y ya continuaré En el siguiente capítulo Bueno, continuaremos Y Sí Eso es todo Así que Por hoy no haciendo más Nos vemos en el próximo capítulo Del GTA Liberty City Stories O video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima Y fotón para ustedes Espera No, fotón Fotón No puedo tomar fotón Tengo que apuntar Bueno, el caso Que sí Que nos vemos Así que Chau No 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 Có